Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Creyeron que estaba muerto en una cuneta pero solo estaba dormido y ebrio. Los agentes al inspeccionar el lugar se percataron que el hombre estaba con vida y solamente se encontraba durmiendo en aparente estado de ebriedad. En redes sociales se ha hecho viral un hombre quien encendió las alarmas de personas que creyeron que se encontraba muerto y tirado sobre una cuneta. De acuerdo con la información que circula en redes sociales, personas alertaron a las autoridades de una persona que posiblemente se encontraba sin vida sobre un costado de una carretera hecho sucedido en una transitada carretera de San Salvador. Sin embargo los agentes al inspeccionar el lugar se percataron que un hombre estaba con vida y solamente se encontraba durmiendo en aparente estado de ebriedad. Posteriormente tras auxiliarlo los agentes procedieron a retirarlo del lugar debido a que podría sufrir complicaciones de salud producto de calor. Pues este bolochuco solo estaba durmiendo entre la basura y estaba vivo. Estos bolochucos y cochinos se quedan a dormir en cualquier lugar en la calle. Así que todo está bien aquí en El Salvador sigue el país con cero homicidios. Son estos borrachines los que andan jodiendo a las calles y las bandas de mañosos que se han hecho. Aquí en El Salvador la corrupción todavía no se termina todavía andan asaltantes sueltos en las calles. Y mañosos es por eso que las capturas siguen aquí en El Salvador. Estos bolos también a veces le quitan la vida a las personas cuando están bien chollados de la mente. Voy a seguir con otra noticia de lo que está pasando en El Salvador. Pitbull muerde a una niña cuando iba a dejar tortillas junto a su madre en La Paz. Por este hecho la policía nacional civil indaga sobre lo sucedido con el objetivo de responsabilizar al dueño del perro. Una menor resultó lesionada tras ser atacada por un perro de raza Pitbull en San Pedro Mazaguá del Departamento de La Paz. Según información que trasciende en las redes sociales la menor se desplazaba a dejar tortillas junto a su madre cuando fue atacada por el canino la mañana de este domingo. Además testigos indicaron que el perro es agresivo y que el dueño por error dejó abierta la puerta de la vivienda. Momento por el cual el canino habría aprovechado para agredir a la niña versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades. Asimismo la policía nacional civil indaga sobre lo sucedido con el objetivo de responsabilizar al dueño del perro. Lo que va a pasar es que van a sacrificar a este perro y al dueño lo van a meter a la cárcel. Aquí en El Salvador las leyes no andan jugando y se hace lo que se tiene que hacer. Si las personas tienen a estos animales violentos tienen que estar pendientes de ellos para que no pasen estas cosas. Es lamentable que pasen estos hechos aquí en El Salvador pero todavía hay gente que quiere a estos animales. Que tienen mala fama aquí en El Salvador han mordido a mucha gente. Un día uno de estos perros Pitbull se hartó a una viejita y lo tuvieron que sacrificar. Voy a seguir con otra noticia de lo que sigue pasando en El Salvador. Captan al sujeto que intentó abrir vehículos para hurtar piezas en hilopango. En el video se observa cuando el sujeto intenta abrir la capota de un primer vehículo tipo PIC. Y tras el intento fallido decide optar por abrir a un segundo las cámaras de seguridad de instaladas. En una vivienda captaron el momento cuando un sujeto intentó abrir y hurtar objetos y accesorios de un vehículo. Según la denuncia ciudadana que circula en las redes sociales este hecho sucedió en horas de la madrugada. De este domingo en hilopango San Salvador en el video se observa cuando el sujeto intenta abrir la capota de un primer vehículo. Tipo PICAP y tras el intento fallido decide optar por abrir a un segundo sin embargo tras sonar la alarma del automotor. El sujeto decide abandonar su misión y huye rápidamente del lugar para no ser interceptado por las autoridades policiales. Ya han quedado captados muchos de estos mañosos aquí en El Salvador. Son los mismos pandilleros que les gusta andar robando aquí en El Salvador. A veces estos delincuentes le han quitado la vida a personas aquí en el país. Para robarle su dinero en efectivo o tal vez teléfonos celulares. Estos mañosos se tienen que extinguir así como lo están haciendo los pandilleros. Para mí todos estos mañosos y asaltantes también son pandilleros. A veces son bandas de sujetos que roban carros aquí en El Salvador. Estas bandas siempre han existido aquí en El Salvador igual que los pandilleros. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. La Fiscalía ordena la captura de Diego Marcelo Ovidio Ábalos por el delito de homicidio tentado. La Fiscalía General de la República FGR informa que han omitido la orden de captura en contra de Diego Marcelo Oviedo. Por el delito de homicidio tentado de acuerdo con los hechos Marcelo Oviedo. Es señalado como uno de los principales de propiciar una golpiza a otro joven durante un encuentro futbolístico de carácter. La Fiscalía General de la República FGR informó que ha emitido la orden de captura en contra de Diego Marcelo Oviedo Ábalos. Por el delito de homicidio tentado de acuerdo a los hechos Marcelo Oviedo. Lo he señalado como uno de los principales de proporcionar una golpiza a otro joven durante un encuentro futbolístico de carácter amistoso. En las canchas de la residencial Villa Tuscania ubicada en la carretera hacia el puerto de la Libertad. Pues se cree que este delincuente ya huyó del país y su padre lo ayudó con eso. Ahora lo que va a hacer la Policía Nacional Civil es capturarlos a los dos a uno por complicidad y al otro por intento de homicidio. Estos criminales creen que pueden burlar a la ley en el gobierno del presidente Nayib Bukele. A todos los que golpearon a este futbolista los van a capturar y los van a meter presos. Ahora la Fiscalía General de la República y la Policía actúan rápido para capturar a estos criminales. Tienen que actuar rápido y capturar al padre de este delincuente. Tienen que estar presos los dos. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. William Alejandro Raimundo alias Che le cumplió una condena por homicidio y pensó que volvería a las calles. Pero lo capturamos al salir del penal de San Miguel será procesado por agrupaciones ilícitas. Este terrorista regresará a su celda donde podría pasar más de 25 años en la cárcel. No permitiremos que siga causando daño entre los salvadoreños. Estos fugitivos ya no pueden andar vagando por las calles del Salvador libremente. Y han quitado la vida a muchas personas si quieren seguir con más aquí en el Salvador. El régimen de excepción no va a permitir que estos fugitivos anden libres por las calles. Los van a capturar a todos. No van a dejar a ningún psicópata suelto en las calles de nuestro país. Hasta aquí la información. Muchas gracias por ver mi video amigos y amigas.